Continuamos en Contigo Cantabria y esta semana hemos sustituido la tertulia habitual que hacemos cada miércoles, la hemos sustituido por una nueva entrevista personal. Ya saben que en esta nueva etapa de Contigo Cantabria queremos conocer a los rostros más conocidos del panorama regional de una manera más personal. Y hoy está con nosotros el vicepresidente del gobierno de Cantabria, Pablo Zuluaga. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una entrevista que ya te comentaba antes de empezar que tengo verdadera curiosidad por saber más del vicepresidente del gobierno de Cantabria porque efectivamente y como comentábamos muchas veces el personaje público tiende a esconder o a vivir su vida personal de una manera muy discreta. Bueno, también hay que entender que yo llevo muy poco tiempo en esta primera línea y es normal que haya pasado desapercibida mi trayectoria personal. Bueno, nos vamos a encargar hoy a ver hasta dónde nos dejas en este tiempo que tenemos por delante. ¿Cómo se definiría Pablo Zuluaga? Pues no sé, en la parte más personal, como muchos hombres de Cantabria, un padre que intenta sacar adelante a su familia y también intentar buscar ratos fuera del trabajo para que esos momentos familiares sean de la máxima calidad. Hablaremos de esa conciliación que imagino que sea muy complicado, además de vicepresidente, consejero. Bueno, cómo es compaginar esa vida profesional y personal que al fin y al cabo es lo que intentamos todos en nuestro día a día. Pero vamos a retroceder unos cuantos años en el tiempo. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues una infancia muy feliz. Yo soy el pequeño de tres hermanos. Vivíamos en Santander. Yo me fui a vivir a Bezana con 17 años, ¿no? Como todas las familias, las circunstancias familiares cambian. Mi abuela se cayó, se rompió la cadera y ella vivía en un tercero sin ascensor. El piso en el que vivíamos en Santander, bueno, pues también era un poco incómodo para andar con una persona con problemas de movilidad y mis padres tenían una casa en Bezana y para allá que nos fuimos, ¿no? Entonces yo recuerdo una infancia muy buena con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelos y la verdad es que siempre he gozado de muy buenos amigos que todavía conservo desde mi época en el colegio hasta el instituto. Me gustaría que nos hablases un poco más del pilar de una infancia, como son los padres generalmente. Yo creo que a todos nos ha marcado la influencia de nuestro padre, de nuestra madre para el resto de nuestra vida. ¿Cómo son tus padres? Bueno, pues yo creo que son un matrimonio que tiene mucho que ver con la época en la que yo nací, ¿no? En el año 1981 lo habitual era que uno de los dos trabajara, que fue que era el hombre. Mi madre es ama de casa, mi padre es trabajador, ha pasado por infinidad de trabajos, como todos los hombres de aquella generación que vivieron en una España llena de oportunidades, pero también muy complicada y la verdad es que, bueno, han sacado adelante una familia muy bien, estamos muy unidos, disfrutamos mucho en estas fechas que vienen ahora, ¿no? Cuando nos encontramos con un poco de tiempo pausado para hablar de todo lo que está pasando y nada, yo siempre que tengo la ocasión les agradezco todos los esfuerzos que han hecho. O sea, recuerdo en cada uno de los pasos que he dado en la política, mis momentos más emocionados en los discursos siempre son cuando me refiero a ellos, ¿no? ¿Y a tus hermanos? Y a mis hermanos también, ellos me sacan 10 años, yo llegué como un regalo, ¿no? De la manera más políticamente correcta de decirlo y, bueno, pues ellos ya tenían 10 y 13 años cuando yo nací, así que me convertí un poco en el juguete de la casa y luego, bueno, pues también en ese chivato que siempre hablaba de lo que hacían sus hermanos y que les veía siempre como modelos de conducta, ¿no? Y la verdad es que si estoy aquí y si soy de la manera que soy, también es gracias a ellos. Disfruto mucho con mi hermana que trabaja en Reynosa o con mi hermano que tiene un centro de buceo en Colindres y la verdad es que siempre que puedo me meto debajo del agua con él. Una infancia que recuerdas muy feliz. ¿Y cómo fue esa adolescencia? Que muchas veces es una etapa quizá más complicada. Bueno, pues como todas las adolescencias, ¿no? Turbulenta, ¿no? Pero bueno, pues bien, yo estoy en el Colegio La Salle de Santander y tengo muy buenos amigos de entonces, la verdad es que toda la pandilla que éramos y somos, bueno, pues teníamos hábitos bastante saludables, por así decir. Voy a confesar solamente lo que se puede confesar, ¿no? Y bueno, pues mantenemos muy buena relación. Lo que hacían los chavales de nuestra edad, los sábados a Renedo, los domingos al Casino a Solares y todo con una hora de llegada muy estricta, porque eso sí, en mi casa eran bastante estrictos con lo que tenía que ver con la hora de llegada y bueno, pues todo mejoró bastante ya en la universidad. ¿Eras de los primeros que se tenían que ir del grupo de amigos? Pues sí, porque claro, al vivir en Bezana todo lo complicaba más, porque para llegar a Renedo la combinación de trenes era escandalosa o incluso para Solares, ¿no? Entonces, bueno, todo mejoró cuando algún amigo ya tenía coche y entonces nos movíamos con un poquito más de agilidad. Bueno, eras puntual llegando a casa, ¿no? Bueno, si intentaba, no te voy a decir que siempre lo fuera. Es que no se movido, es que he perdido el tren. Eso pasaba y bueno, también mis hermanos ahí me echaban un capote, ¿no? Porque siempre podía utilizarles como excusa para decir, oye, me quedo con vosotros un ratito más y ya me lleváis vosotros. Una vez terminado el colegio, decidías empezar tu carrera universitaria, ¿qué decides estudiar? Bueno, pues mira, el año que yo acabé el COU, que yo todavía hice COU, era la primera promoción de ingeniería técnica de obras públicas en la Universidad de Cantabria. A mí siempre me habían gustado las carreras técnicas y la verdad es que dudaba entre una ingeniería o arquitectura. Y viendo la oportunidad de ser de esa primera generación de ingenieros técnicos en Cantabria, entré. Y bueno, pues recuerdo la época de universidad muy intensa, ¿no? Aparte de por conocer nueva gente y por ponerte a estudiar fuera de lo que había sido mi centro de estudios desde los 4 hasta los 18 años, el colegio Lasalle, pues bueno, era todo diferente, ¿no? Ahí conocí a mi mujer, este es un dato que si queréis compartimos, ¿no? Sí, pensábamos preguntarte más adelante, pero me gusta que ya me cuentes que la conociste en la época universitaria. Sí, sí, estudiamos juntos. Además, recuerdo que prácticamente nos sentamos juntos el primer día. No es que empezáramos la relación tan rápidamente, pero sí que nos sentamos juntos. Y bueno, la verdad es que aquella época de universidad también fue en la que mi vocación política empezó a surgir con más fuerza. Eran los años más duros de los gobiernos de José María Aznar, aquellas mayorías absolutas, donde, bueno, pues había mucha actividad política en la universidad con aquella reforma de la ley de universidades que nos llevaba a manifestarnos constantemente. Y recuerdo aquella última etapa de sus gobiernos en los que los jóvenes nos movilizábamos constantemente, ¿no? Contra las mentiras que surgieron a raíz del hundimiento del Prestige, en torno a los atentados del 11 de marzo, la guerra de Irak, todo aquello que pasó creo que movió muchas conciencias en la gente que era de nuestra generación. ¿Qué edad tendrías aproximadamente y qué, pues quizás, las líneas de acontecimientos que estaban pasando con el gobierno de Aznar? ¿O qué te hizo a ti que te despertase ese gusanillo de yo me tengo que unir a intentar cambiar las cosas? Bueno, pues fíjate, por un lado el mudarme a Bezana y ver que era un municipio que estaba al lado de Santander, pero que parecía que estaba a 100 kilómetros de Santander. No había nada que hacer, una biblioteca cerrada, no había espacios donde juntarse la gente joven, que cada vez éramos más los que llegábamos a Bezana y no teníamos un lugar donde interrelacionarnos, ¿no? Eso y luego pues el movimiento estudiantil y todo eso surgió que un día pasara por la agrupación del PSOE de Santa Cruz de Bezana para decirles que quería echar una mano, enseguida me encomendaron fundar las juventudes socialistas, lo hicimos y bueno, pues de ahí todo lo demás. ¿Hasta hoy? Sí, no sé, aquello era el año 2003 y fíjate, en 16 años todo lo que ha pasado. Hablaremos también de esa trayectoria política, pero todos los momentos que yo creo que todos recordamos en nuestra vida una vez terminada esa carrera universitaria son esos primeros años en el mercado laboral. Sí, la verdad es que era una circunstancia diferente. Fíjate, cuando yo entré en obras públicas se llenaba la matrícula, éramos 125 compañeros y compañeras los que entrábamos cada año y había nota de corte. En los últimos años la carrera ya no existe, ahora es ingeniería civil, estábamos en torno a 15-20 matriculaciones. El sector de la construcción sufrió un periodo de crisis muy duro y bueno, yo estudiaba y trabajaba. Recuerdo mis primeras experiencias laborales fueron en el bar Derby de Bezana, yo iba a clase por la tarde y entonces echaba una mano de aquella manera en los menús, en la hora del menú y el blanco. Y la verdad es que con José pasé muchas horas detrás de una barra y entendí lo complicado que era todo. Con aquello me sacaba mi dinerillo para la gasolina del coche, para poder alternar un poquito y bueno, pues para ciertas fotocopias a mí. Siempre me ha gustado estar activo. Y en aquel momento la construcción era un sector con un boom impresionante y yo siempre lo explico. Yo acabé la carrera ya trabajando de ingeniero, empecé con las prácticas de segundo, era una carrera de tres años. En segundo ya nos daban la oportunidad de hacer prácticas profesionales y yo las encadené. No dejé nunca de trabajar desde ese primer mes de prácticas. Así que lo que tendría que haber sido mi tercer año se convirtió en dos porque lo compaginaba con el trabajo y estuve dos años trabajando como becario en Ascan, una empresa constructora, donde la verdad es que aprendes muchas cosas que en las aulas no se aprenden y ya después el mercado laboral estaba ahí. Y yo siempre reflejo, en aquella época, estamos hablando del año 2003, 2004, 2005 los compañeros y compañeras que decíamos que se iban lejos a trabajar, estábamos hablando que iban a País Vasco, Madrid, Pamplona y ahora la realidad del mercado laboral es completamente diferente. Muchos de aquellos compañeros que estudiaron conmigo a día de hoy están en África, en Sudamérica, en grandes carreras profesionales que se han tenido que labrar a base de mucho sacrificio personal. ¿Sigues en contacto con la gente de la universidad o incluso con esos primeros compañeros del mundo laboral? Sí, tenemos varios grupos de amigos, quedamos de vez en cuando los que estamos por aquí y ahora en Navidad es un momento de encontrarnos muchos en la parte de afuera del Tívoli y de muchos lugares, el día Nochebuena y el día de Nochevieja, antes de cenar, bueno, pues ahí nos encontramos un montón. ¿Cómo es Beatriz? ¿Cómo es tu mujer? Bueno, pues bueno, la mujer de mi vida. Estamos juntos desde la universidad y hemos disfrutado muchísimo de nuestra relación. Nos casamos en el año 2012, fuimos padres por primera vez en el año 2013 y hoy tenemos dos niños. Disfrutamos mucho a pesar de la dificultad que genera mi situación laboral o mi vocación política que me obliga a estar mucho fuera de casa, pero bueno, yo asumo en primera persona mi obligación de corresponsabilidad y con ella he disfrutado de lo mejor de mi vida, los viajes, las experiencias, bueno, pues es que te diría que no hay ningún recuerdo positivo sin que esté mi mujer al lado. Desde tu punto de vista, como marido, como padre, pero en este caso como marido, ¿consideras que es difícil ser la mujer del vicepresidente del gobierno de Cantabria? Pues sí, estoy seguro que sí y vamos, si ella estaría aquí daría para una hora y media de programa contando todos los problemas que genera. La verdad es que en esto también hay que ser valiente y no puedo hacer nada más que agradecerle todo el esfuerzo que ella también ha estado haciendo. Pero fíjate, cuando arrancaba esta legislatura, los consejos de gobierno que se celebran los jueves se venían celebrando siempre a las nueve de la mañana y yo tenía un debate en mi conciencia brutal. Digo, yo no me puedo plantear que ningún jueves de aquí a cuatro años pueda asumir, llevar ni a mi hijo al colegio ni a mi niña a la guardería porque a las nueve tengo que estar en Peñarbosa. Entonces, al igual que en muchas empresas se hace una entrada y salida deslizante en función de tus necesidades personales, bueno, pues yo planteé a los consejeros, a las consejeras y al presidente modificar la hora para poder llevar a los niños al cole. Y la verdad es que lo hicimos y esto no dejó de generar también críticas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Vamos a ver, creo que los que estamos en el espacio político y asumimos una responsabilidad de gestión tenemos que dar muchos ejemplos. Yo con Pablo me cogí los 15 días que teníamos de baja paternal y con Valentina, que ya era alcalde, me cogí un mes y también generó, pero ¿cómo te vas a coger un mes siendo alcalde? Digo, pues ¿cómo no me le voy a coger precisamente siendo alcalde? Y la verdad es que lo hice y estoy convencido de que dando pasos y visibilidad a las labores de corresponsabilidad la sociedad va a mejorar. Es fundamental el permitir entre todos y además en todos los ámbitos esa conciliación entre la familia y el trabajo, lógicamente. Yo intento también acortar mucho la agenda por la noche y esto es muy complicado y más ahora, con las galas, los eventos y demás. Salvo los que es imprescindible quedarse a cenar, yo siempre explico que para mí es necesario estar en el rato de acostar a los niños porque también es la peor hora en la que necesitamos estar los dos, baños, lectura de cuentos, no solamente por ellos sino también por mí. Muchas veces te da la sensación de que te estás perdiendo la vida. Y este año 2019 ha sido especialmente complicado con tanta campaña electoral. Mira, yo recuerdo, no sé qué acto tenía, pero me dio un bajón terrible, era el día de Halloween y estaba todo el mundo por ahí, papás, mamás con los niños disfrazados y yo llevaba todo el día corriendo y digo, me cago en la mar, me estoy perdiendo el evento que tenemos en Bezana con los niños y tal y cual, bueno, pues por estar haciendo lo que toca, ¿no? Y esto es lo que te hace tomar decisiones después. ¿Cómo es Pablo y cómo es Valentina? Bueno, Pablete es un buenazo total y Valentina le ha complicado la vida. Me imagino que Valentina sea la revolución, porque a veces las niñas revolucionan a esos niños. Tiene un carácter magnífico y entonces él que tiene seis años y ya que tiene año y medio, bueno, pues le tiene conquistado como nos tiene a todos. Y muchas veces estás con ellos en casa y les dejas jugar en el salón y están muy tranquilines, de repente ya empiezas a notar que suben el volumen y están discutiendo por algún juguete y al final le acabas oyendo a Pablo decir, vale, pesada, para ti. O sea, que Pablo cede a Valentina, ¿no? Él cede, sí, sí, porque sabe que lo tiene todo ganado. Claro, también de vez en cuando vamos nosotros, Pablo, que es pequeña, tienes que compartir, es que nunca me deja nada. Y la verdad es que tiene todos los juguetes conquistados ella, más allá de aquellos que la quitamos, porque son pequeños, ¿no? Pero sí, sí, nos tienen el salón lleno. ¿Y se parecen entre ellas o son los típicos hermanos que, como dicen en mi casa, como el agua y el aceite, que no tienen nada que ver? Bueno, a nivel de conducta todavía es un poco pronto, ¿no? Bueno, Valentina es muy bebé, pero Pablete es un vacilón como yo y a ella se la ve que apunta maneras. Así que sí, no, y si les ves juntos sacas enseguida que son hermanos, todos tenemos la señal de la casa. Pablo, precisamente eso, en tu día a día, ¿cómo es el intentar, que nos comentabas esos ejemplos de la noche de Halloween, pero bueno, en agenda, además de como vicepresidente, como consejero, el conciliar, el intentar no perderte cosas, como digo yo, o incluso que Pablo y Valentina muchas veces digan, ¿dónde está papá? Hoy te quedas, hoy te vas. Pues mira, intentar encajar los momentos de máxima calidad en los que podamos compartir, ¿no? Por ejemplo, yo intento no perdonar un domingo sin ir a cambiar cromos a la plaza de Pomo, estamos haciendo la colección de la liga y nos faltan todavía algunos y lo disfrutamos mucho. Veo que también somos muchos los papás y las mamás que disfrutamos casi más nosotros que ellos, ¿no? ¿Tienes la lista con los cromos y eres de los que tachas tú o lo tacha Pablo? Bueno, lo tacha ya él, ¿eh? Faltan de la vez, todavía nos faltan tres que son imposibles. Y bueno, pues por ejemplo, el viernes de esta semana participaré en una actividad de Lampa del cole e intento involucrarme siempre que puedo. Sé que dejo cosas fuera de agenda, pero yo creo que es fundamental. Ellos lo agradecen y yo creo que la agenda pública también porque todo se adapta. Y además de estar siempre que puedes con tu familia, lógicamente, ¿qué aficiones tiene Pablo Zoloaga? Que yo no las conozco. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, entre comillas? Bueno, la verdad es que llevo un fin de semana muy atípico porque tuve agenda el sábado, pero no la tuve el domingo y entonces ha habido un momento de reencuentro con amigos donde nos hemos hinchado a volver a hacer planes que luego va a ser imposible que cumpla, ¿no? Andar por el monte era una de las cuestiones que hacíamos siempre. Y bueno, pues algunos deportes que además han sido públicos y comentados, ¿no? Me gustaba meterme al agua con la tabla de surf, me gusta disfrutar de la nieve y ahí estoy intentando envenenar un poquito también a toda la familia. Pero son de las primeras cuestiones que te quitas. Y te quitas yo creo que de una manera temporal. Cuando los niños puedan practicar estos deportes conmigo estoy seguro que lo haremos. Pero ahora para mí es muy cruel quitarme tres horas por ir a coger olas. Los aprovechas con los niños. Y prefiero estar con ellos. Entonces en cuanto los reyes nos traigan una tabla... O sea que has pedido a los reyes una tabla, ¿no? Sí, este año todavía es un poco pronto. Pero para este verano empezaremos ya a jugar con las olas y a ver si el año que viene nos metemos ya juntos. Y entonces vamos recuperando esas aficiones deportivas además de lo de ir a andar con el monte, que es que es fantástico para la cabeza. Pablo, por supuesto, el ir al monte además con los espacios que tenemos en una región como Cantabria... Me encanta abrir para esto. Es verdad. A nivel personal, cuando echas la vista atrás y ves esa evolución en tu trayectoria profesional, en tu trayectoria política, ¿qué piensas? Pues que nunca sabes cómo has llegado hasta aquí, ¿no? ¿Te lo planteaste alguna vez cuando empezabas en el partido? ¿Tú alguna vez pensaste voy a intentar llegar lo más alto que pueda? Pues no. Sí que yo recuerdo las dos conversaciones que tuve con Bea cuando hemos dado los dos pasos más importantes. El Facebook me recordaba que fue hace cinco años y yo tenía, vamos, no sé si el 10% de las ganas que tengo hoy. Cuando los compañeros de Bezana me plantearon ser el cartel electoral y yo tuve una conversación con Bea para decirle, oye, esto va a cambiar un poquito las cosas. Y ella me apoyó y conseguimos la alcaldía y empezamos a trabajar. Después vino el momento de tomar la decisión si ser o no candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. Y ahí tuvimos de nuevo una conversación mi mujer y yo. Me apoyó y la verdad es que son dos ligas completamente diferentes. Lo que fue ser alcalde, que fue maravilloso y te permitía una vida un poquito más ordenada. A ser secretario general, delegado del gobierno, alcalde, vicepresidente, todo esto que ha venido después, bueno, te genera un desequilibrio porque no es habitual que una persona de mi edad, con 38 años, y en un periodo tan corto de tiempo, estamos hablando de que hace cinco años yo era un concejal de la oposición en Bezana y bueno, pues después de haber sido alcalde, delegado del gobierno, ahora soy vicepresidente, bueno, no es habitual que una persona de 38 años, con familia, esté en este lugar. ¿Consideras que la política es algo realmente vocacional? Absolutamente. Lo primero es que nadie está aquí si no quiere estar. Y tienes que dar un paso y luego además conseguir el apoyo de los ciudadanos o de los vecinos y de las vecinas. Se consigue. Pero yo de verdad creo, y esto es una cuestión más allá de siglas o ideologías, que la gente que está es porque verdaderamente quiere hacer algo por mejorar, porque si no es imposible aguantar este ritmo. Los sacrificios que te supone todos los días, incluso cuando estás en tu tiempo de ocio, nunca estás verdaderamente en tu tiempo de ocio, estás absolutamente expuesto. Y hay días que te apetece más o menos tener una conversación con gente que conoces muy poco o que no conoces y te saludan, pero este es un sacrificio que tú asumes y que, insisto, si no estás dispuesto a asumir este sacrificio es imposible estar aquí. Por eso creo que es 100% vocacional. Por ejemplo, cuando estás con tu mujer, con tus hijos, precisamente eres un personaje público, vicepresidente del gobierno de Cantabria, además del resto de cargos que tienes de por sí, ¿te sientes observado? En el buen sentido de la palabra, pero es decir, ¿dejas algún momento de ser el vicepresidente del gobierno de Cantabria, por ejemplo, cuando está en el cine con sus hijos? Vamos, yo lo intento hacer y sobre todo porque quiero que mis hijos o mi mujer no perciban que yo pueda estar incómodo y que la situación es más allá de lo que verdaderamente es, que es un momento familiar. No te voy a negar que ha habido algunos momentos en los que es incómodo, pero sobre todo en esos espacios más familiares o personales, porque yo sí que intento protegerles. Sé que es imposible, pero lo intento. Al fin y al cabo el que ha decidido estar aquí soy yo y yo lo disfruto, ellos lo padecen, ellos no lo han elegido, ellos están apoyándome. Entonces, bueno, pues esa es una parte que sufres, ¿no? Cuando hay mucho ataque mediático y me llama mi madre, Pablo, dale esto. Yo no le he dado prácticamente importancia porque estás acostumbrado, ¿no? A que tú opinas de una manera, los pones y hay gente que opina de otra y te critica. Pero claro, ellos que viven a través y conocen la información a través de los medios de comunicación, porque yo tampoco les traslado mis inquietudes, pues a veces lo pasan muy mal y dices, joder, qué parte más complicada de gestionar, ¿no? Pero por eso yo en el espacio público y familiar, bueno, pues intento preservarles mucho a ellos. Y la gente es muy comprensiva, ¿eh? Sí. También, sí, salvo rarísimas excepciones, todo el mundo que te ve en una situación familiar, bueno, pues te puede mirar, te puede saludar o incluso se puede acercarte a hablar, pero siempre eso es correcto. Es difícil, es complicado encajar las críticas, Pablo. Bueno, sobre todo al principio porque nadie llega aprendido. Entonces, en el ámbito en el que yo aprendí, que era un ayuntamiento, pues también hay críticas, pero son muy domésticas. Al final quedan entre el que te critica y tú y tres o cuatro más. En el ámbito de la política autonómica, evidentemente, todo se magnifica. Esto es como gran hermano, ¿sabes? Sale en los medios de comunicación y dices, pero vamos a ver, no me lo puedo creer que una bobada como esta lleve dos días en el periódico o esté acaparando minutos de tele o de radio. Bueno, coges cintura y soltura, ¿no? No te voy a negar que he pasado momentos muy malos, sobre todo al principio, cuando había críticas, bajo mi punto de vista, muy desmedidas, pero casi más pensando en mi familia que en mí, porque tú estás obligado a levantarte cada día. Esto es como en cualquier profesión, ¿no? Hay momentos duros en los que caes y tienes que aprender a levantarte y encima que no se note, porque en esta parte la sonrisa va por delante. Poco a poco, cada día, los cántabros te van conociendo más. En el tiempo que llevas como personaje público, como político, ¿te sientes cada vez más querido por los cántabros? ¿Sientes que cada vez te van conociendo más? Pues la verdad es que sí, a mí me siento muy a gusto en cada sitio en el que estoy y además, bueno, pues yo soy una persona muy cercana o me considero muy cercano y me gusta mucho hablar con la gente y preocuparme por sus problemas. Si hay una parte complicada de esta posición política es que te hace coger una distancia sobre asuntos que no son buenos para tomar decisiones. Entonces, a mí me gusta aprovechar los espacios públicos, incluso me han criticado por ello, ¿no? Si vas a una feria, si vas a una fiesta, si vas a un encuentro de cualquier tipo para hablar con la gente, para preguntarles, oye, más allá de lo que estamos haciendo, ¿qué te afecta en el desarrollo de tu vida en el medio rural, en el ámbito ganadero, en cualquier asunto colectivo o de asociaciones, ¿no? Y luego eso te ayuda muchísimo, hablar con la gente mayor que tiene mucha experiencia y hablar con la gente joven que tiene muchas expectativas. Entonces, eso te ayuda a, bueno, primero a modular tu mensaje y segundo, acertar en tus decisiones. Pablo, si tuviésemos una máquina del tiempo, imagínate que una serie de botones que nos permitiesen retroceder, ¿cambiarías algo de tu vida? Hombre, la verdad es que, claro, una vez que miras hacia atrás, sabiendo la experiencia que tienes ahora y que no tenías entonces, no tanto como cambiar algo de mi vida, sino quizá... ¿Tomarías decisiones si quizá no tomaste? Bueno, moderarlas, templarlas, reflexionarlas quizá un poquito más. Pero bueno, esto es una cuestión de juventud, creo que todo el mundo en su vida ha pasado por tomar decisiones, casi siempre las valores como acertadas, porque estás en donde quieres estar, pero dices, bueno, pues quizá ya habría que haber tenido quizá más manga ancha, más relajación, o me debería de haber afectado, pero bueno, las circunstancias te llevan ahí, ¿no? Yo soy una persona que siempre opino, ¿no? Que es el momento de tomar decisiones, es ahora, y no me gusta dejar de un día para otro muchas cuestiones, me gusta dejar las cosas hechas, porque si no las oportunidades se pierden y yo prefiero actuar, no que las cosas pasen sin que yo haya tomado una decisión. Y antes de terminar, última semana de Contigo Cantabria, antes del parón navideño, a dos días ya de terminar, además de la tabla de surf, ¿qué le va a pedir Pablo Zuluaga a los Reyes Magos? Bueno, ahora pedimos muchos cuentos y muchos juguetes, y eso en la parte más personal, evidentemente que las cosas vayan mejor a todos los cántabros y las cántabras en la parte política, ¿no? Pero, mira, yo estoy contento porque sé que voy a pasar unas vacaciones, espero, relajadas, y en el ámbito familiar, que después de un año 2019 tan intenso, me hace mucha falta, a mí y a ellos, y yo qué sé, llenar el móvil de fotografías que tengan que ver con momentos familiares y que luego te van a ayudar a llevar todo el año adelante, ¿no? Creo que le pido a los Reyes lo que le pide todo el mundo. Pablo Zuluaga, un verdadero placer haberte tenido en Contigo Cantabria y sobre todo conocerte de tú a tú y de manera personal. Muchísimas gracias. Pues nada, un placer para mí también y esperemos estar las veces que hagan falta. Sí, a todos ustedes no se vayan porque ya saben que hacemos una breve pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.